No vengo a desearte el bien Contigo no seré corte, seré sincero No quiero ser hipócrita, deseándote el bien si realmente eso no quiero Conmigo no tuviste piedad, no habrá contigo un acto de bondad, te lo digo Con la misma vara a ti te medirán, tu momento pronto llegará, te lo aseguro Sé que es malo desear el mal que Dios me perdone, pero a mí me alegra que alguien te lastime Y juegue con tus sentimientos como tú conmigo Ojalá y te caiga una lluvia de cachos y que nunca escampe Para que tú veas que se siente amar y que te cojan como ropa de trabajo Que te vaya mal Y el daño que has hecho se te devuelva Que no salgas ilesa A que veas como pensas luchar por alguien que no te respeta No, me tenías que burlar Se te olvidó que el que la hace la paga Por eso estoy tranquilo Esperando el momento que llegue alguien y se desquite contigo Y cuando eso pase Te juro que me río Chupetín Deja lo que suene Conmigo la empatía no va Disfrutaré cuando te hagan llorar, te lo juro De mí nunca esperes solidaridad El que a hierro mata, a hierro morirá Eso está escrito Está escrito Sé que es malo desear el mal Dios me perdone Pero a mí me alegra que alguien te lasime Y juegue con tus sentimientos como tú conmigo Ojalá y te caiga una lluvia de cachos Y que nunca escampe Para que tú veas que se siente amar Y que te cojan como ropa de trabajo Que te vaya mal Y el daño que has hecho se te devuelva Que no salgas ilesa Pa' que veas cómo piensas Luchar por alguien que no te respeta No, que te miras de burlar Se te olvidó que el que la hace la paga Por eso estoy tranquilo Esperando el momento que llegue alguien y se desquite contigo Y cuando eso pase Te juro me río No, que no, que no, que no, que no Me fallaste, me tenías derrición Ojalá hasta que haya un cacho que te parta el corazón Te brindemos por lo malo que se fue Brindemos por lo bueno que llegó Y no pidas perdón que es un descaro Porque ya no eres mi bombón, pobre chicle masticado Dios mío, me libraste de este lío Y ahora tengo una baby que me dice amor mío Y me río, se acabó este desafío Ahora te dicen la cachona por todo el caserío Brindemos por lo malo que se fue Brindemos por lo bueno que llegó Brindemos por lo malo que se fue Ya no quiero relaciones como Chajira y Piqué Y yo soy Blespan Cantando salsa papá Cesar Díguez produciendo Le tengo promis Straight, you know, dame Melody Alfredo Logro, dale Rippy Dímelo Nare Díguez 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 Díguez